Y efectivamente hoy estuvimos en la seccional octava, fue una caminata excelente, muy buena y ahora acá en el sindicato de empleados de comercio en una reunión plenaria de todos los candidatos con el gobernador y con un trabajo que se empezó a desarrollar en este momento y que tiene que ver con la organización del comicio y con la agenda de acá al 23 que reúne a distintas actividades y caminatas en seccionales diversas. Eso es lo que resta por hacer, organización y movilización y además el hecho de que en esta etapa los compañeros sientan que son responsables efectivamente de una circunstancia clave como es la elección y lo que significa la elección para nuestro pueblo. La voluntad popular expresándose pero además el apoyo, el apoyo fuerte a nuestro gobierno para poder seguir gestionando y llevando adelante la provincia y nosotros creemos también la ciudad como bien lo expresaba Urribarri. Arribar con propuestas al encuentro de los paranaenses, con propuestas y con la energía puesta en el compromiso que nosotros queremos asumir por mejorar Paraná, por sacarla adelante, por realmente dar respuestas a cuestiones necesarias que recibimos como hoy en la caminata. El tema de la cloaca son cuestiones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con esto. Cuando hablamos de la distribución de la riqueza hablamos de distribución de posibilidades. Un barrio que no tiene cloaca en realidad está limitado en muchísimo sentido, no solamente en evitar el malestar que significa vaciar el pozo ciego, sino además tiene que ver con la salud y tiene que ver con la igualdad porque hay muchos barrios de Paraná que lo tienen. Entonces en ese equilibrio es que nosotros decimos, bueno, el sentido de la política es poner en igualdad de condiciones a todos, pero además elevar la energía puesta en propuestas que hagan recuperar todo lo que es el borde costero, los espacios que Paraná necesita para la cultura, para el turismo, para el deporte, en fin. Y en definitiva también recuperar el municipio de Paraná como una instancia o agencia de servicios de muchísima calidad.